La comunidad del municipio de Puerto Wilches este viernes reportó la presencia de un cuerpo en el río Magdalena en el sector de la punta del barrio Arenal. De inmediato los habitantes del sector hicieron el reporte a las autoridades quienes se desplazaron a la zona y realizaron la respectiva revisión y posterior levantamiento del cadáver. Se trata del cuerpo de un hombre el cual fue identificado como Luis Gabriel López Prada y quien al parecer se dedicaba al mototaxismo. Sobre este hecho se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades quienes investigan este nuevo homicidio ocurrido en la región.